100 Yardas Fútbol Americano ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 Yardas Bienvenidos al mundo de la NFL Bienvenidos al mundo del fútbol americano Una semana más, ¿cómo estáis? Vaya semana esta, ¿eh? Ahí está el teléfono que arde La línea caliente entre Russell Wilson Y el señor Jones Julio Jones, a ver qué pasa, si termina o no O en Seattle O de pronto Julio Jones Aparece en otro equipo Es una semana divertida, ¿sabes qué? Ha aparecido también el dato de que McCarthy y Gruden Pueden ser los favoritos a ser los primeros despedidos de esta temporada Lo que provocaría una explosión Y una huida en masa de las langostas De nuestros mares Para no ser capturadas para el plato De el señor Javi Gómez Es una semana también En donde Me he quedado un poco ¿Cómo os diría yo? Descolocado Por un lado En positivo Me han gustado mucho Las declaraciones de Dallas Cowboys Que han considerado Que Que van a tener ventajas Si hacen bien los minicamps Y se los están tomando muy en serio Cosa que me parece muy bien Sobre todo Después de donde vienen Y luego no sé si habéis visto Las acusaciones contra Donald Trump De intervenir para tratar de detener la investigación Del Spygate Esa historia Donde Bueno Los Patriots eran el objetivo Mirado por todos En donde se espiaba ¿Os acordáis? A entrenadoras A los signos Que hacían en otros equipos Y la historia Del artículo de esta semana Que me parece No solo brutal Sino De obligado cumplimiento Para leer Cuenta Algo Muy especial ¿No? Toda Toda la historia Del hijo del senador Arley Spector Que Este senador Fue el que Puso en marcha O trató de poner en marcha Toda una investigación En torno a la NFL Y a este Y a este Spygate Y que Apuntaba directamente A las cosas raras Que pasaban en Patriots A Robert Kraft Al dueño de los Patriots A esa especie de De alianza Que hace con Trump Para parar Estamos hablando del 2008 Para parar toda esta historia En fin Que Es un artículo Muy 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 caliente Y que creo Que Bueno Hubo voces en la NFL Que dijeron Que tenían que parar esto Como fuera Porque eso podía perjudicar Muchísimo A la liga Insisto Yo creo que esto va a traer cola Y que vais a oír hablar de ello En próximas semanas Pero antes de enrollarme más Dejadme que saluda Al equipo médico habitual Señor Iker Sagasti ¿Qué tal está usted? Muy buenas Hoy faltan Cien días exactos Para que empiece la NFL Yo ya estoy Con la cuenta Este tiene una pedrada Interesante Pues nada hijo Faltan cien días Casi nada Quizá faltan Ciento un día Para que echen a gruden No se sabe Señor Luis Jones ¿Qué tal estás? Pues eso Nada Muy bien Iker El hombre de los datos Siempre trayéndonos Exactamente Hora Minuto Segundo De cuando estamos Cien días Esto pasa volando Chicos Ahí está Javi Gómez ¿Qué tal estás? Pues mira Nosotros Para quien no lo sepa Grabamos esto A la una y media De la tarde Más o menos Y tú arrancas Hablando de langostas ¿Y cómo quieres Que esté yo? Pues se me hace Salivando Se me hace La boca agua Pero paciencia Paciencia Bueno todo será Vete con cuidado Que no te termine Todo siendo unas gambitas Paciencia El otro día Por cierto Iker Iker compartirá Una imagen De cómo va a ser El plato de Javi Una sugerencia Que nos pasó internamente Compartirá una imagen De cómo va a ser El plato de Javi De langostas Ahí queda No le gustó No le gustó La propuesta No porque Iker cambió Cambiaste por Bogavante Hizo No Hizo No Sacó una foto De una paella Donde había ¿Era suya? Tres trocitos Que no era paella Que sí Que eso era una paella Con tres trocitos Desperdigados de Bogavante Que a mí me parecían Que estaban hasta chupados Mira lo que te digo Correcto A mí Yo creo que era Surimi de ese de cangrejo A mí no me A mí no me vais a colar arroz No Le gusta mucho Pero ese día no Ese día se pasa por caja Bueno bueno Tú compártelo A ver qué dice nuestro Amado De la acuario a la mesa Yo creo Yo creo que tal y como vienen Los artículos esta semana Sobre precisamente Los Raiders y Gruden A lo mejor este año Te lo comes Ya veremos Vamos al lío Lo primero Oye Esas llamadas Porque es la línea caliente Ahora mismo Esas llamadas Que se están produciendo Entre Russell Wilson Y Julio Jones Para que precisamente Juegue en Seattle ¿Creéis que eso Puede pasar? Realmente A Seattle le cambia un poco La cara Yo creo que le dan Un pelín de alegría Creo No lo sé si vosotros Pensáis lo mismo No creo que sea Lo que más necesita Seattle en este momento La verdad Yo miro el juego aéreo Veo el cuerpo de receptores De los Seahawks Y a ver Julio Jones No hay más que ver El alucinante interés Que hay en toda la liga Por conseguirle A prácticamente Todo el mundo Le viene bien Pero yo pienso Humildemente Que Seattle No es lo que más necesita Yo miro los Titans Que están muy fuertes En eso Yo miro los Patriots Yo miro los Colts Yo miro los Chargers Yo miro los Bears Yo miro los Todos los equipos Que pueden estar En esa carrera Washington No sé Hay un montón Y digo Juegue Julio Jones Es un salto de calidad Que para equipos Como Titans O Colts Son Pasar directamente A ser favorito En tu división Yo miro a Seattle Y no creo que sea Un salto de calidad Porque creo que tiene Unas necesidades Más importantes Dicho esto Esta semana Seattle es el que se ha Movido No solo ellos Pero el que se ha movido Porque por ejemplo Los Raiders también Han estado hablando Bastante Y además de moverse Seattle Russell Wilson Ha levantado el teléfono Ha hablado con Julio Jones De la posibilidad De jugar en los Seahawks Así que yo creo que Todos están Haciendo campaña Por conseguir al Receptor No sé ¿Ves una opción Clara ahí Luis? Bueno yo te cuento A ver Mi punto de vista Al respecto Yo creo que Estoy de acuerdo Con Iker No es lo que más Necesita O lo que en un principio Pues parece ser Que Que apuntaba Russell Wilson ¿No? A poderle proteger Mejor ¿No? A tener una línea Más sólida Pero Solo Solo Por el movimiento Y la proactividad Que ha tenido Russell Wilson Y la que está mostrando Por traérselo Creo que podría Podría dar Un cambio Un giro En lo anímico Y eso es muy importante También Siempre me gusta Resaltar Factores Que quizás No están Tan ligados Al campo O a lo que ocurre Pero ese salto Anímico Que podía suponer Por la proactividad Que está mostrando Russell Wilson De traerse A Julio Jones Pues daría Para mí Claramente Lo pondría En un escalón Un escalón Arriba Un Russell Wilson Implicado De nuevo Un Russell Wilson Volviendo Digamos De alguna forma A creer De alguna forma A decir Venga Quizás No estoy Tan bien Protegido Pero venga Me puedo Erick Ir de nuevo En el Escapista Y con esos Tíos Allí Para recibir En diferentes Zonas de campo Pues ya lo puedo Ver algo mejor Ese cambio A mí me parece Muy importante En lo anímico De Russell Y evidentemente En la calidad Que incorporarían Con él También no deja De sorprenderme Que para mí Ese es el jugador Que está teniendo Más tejos Por parte De los mismos Jugadores de la NFL De lo que yo había visto Hasta ahora Porque entre las coñas De los twitters Instagram Y todo Queriendoselo llevar Con el Julio Así que Pero bueno Yo creo que sí Es que a mí me parece Un gran jugador Que aún puede sumar mucho Luis Al equipo Que vaya Pero no sé ¿Cómo lo ves tú Javi? A mí no me cuadra No me cuadra nada Y de hecho Creo que no sería Una buena decisión De Seattle En absoluto O sea No te cuadra en Seattle O sea Estás en la línea De Iker También Parece que lo pactamos Pero como yo ya he dejado Grabado mi sack Sobre este tema Ahí tienes la prueba De que no lo tenemos arreglado Creo que hay varias cosas Que no cuadran Lo primero Las declaraciones de Pit Carrol Al terminar La pasada temporada Lo que dice Es muy claro Hay que correr mejor Y hay que correr más Y tenemos que ser Un equipo basado En la carrera Entonces tú de repente Encuentras Con Tyler Lockett Recién renovado Dike y Metcalf En contrato Rookie Te traes a Julio Jones Cuando tú lo que quieres Es ser un equipo Orientado a la carrera Y has cogido Segunda ronda Además Javi Un receptor Claro Luego encima Claro voy Duane Escrits Tu primera elección Ha sido un receptor Con lo cual Ahora mismo Invalidarías un poco Esa primera opción De draft Cuando había gente Súper interesante Por ejemplo Para la posición De center Además Seattle es un equipo Con problemas de cap Y Julio Cobra algo más De 15 millones De dólares Con lo cual Tampoco tendría sentido Por ahí Entonces ahora mismo Y luego No es una apuesta Muy a futuro Y tampoco es que Seattle digas Le falta esa guinda Y ya son Posibles campeones Entonces A mi ahora mismo No me termina de cuadrar Creo que Schneider Y como todos Los general managers De la liga Llama y mira Luego Espera que no Que es que había más Porque tampoco tenemos Primeras rondas que ofrecer Con lo cual Tú dices Y que ofrecemos Entonces Creo que tiene más que ver Con lo que explicaba Jones De que Wilson ha dicho No me queríais mucho Al final Bueno pues Demostradmelo Y está intentando hacer Pues eso Dame este juguete Lo que Brady Es un poco el ejemplo Que a todos Les llama ahora Por unos motivos O por otros ¿Vale? El hombre que decide Su futuro El hombre que levanta Un teléfono Y consigue jugadores A ver que desde luego Seattle es mejor equipo Con Jones Con Julio Jones Estamos de acuerdo Todos Y que sería tremendo Y que entonces Claro pues cuando Vayan a jugar Opciones de pase Va a ser tremendo Aquello Con esos tres bichos Pidiendo el balón Pero no lo sé No me parece Que sea la mejor Jugada estratégica Para Seattle Totalmente Técnicamente no Técnicamente Y tácticamente Estoy de acuerdo No lo es Simplemente es esto Que bueno Venga vamos a limar Si caben las perezas A ver si él Con la proactividad Que ha mostrado Wilson Pues le Se lo dan No lo sé Por ahí es la única clave Por la que entendería Que entrara en Seattle Varias cosas Lo primero Abundar En lo que decía Javi Si esto es una carrera De varios equipos Por conseguir el jugador Necesitas A Rondas de draft Para dar Mínimo O una primera Una segunda Seattle no Seattle no tiene Primera el año que viene Así que eso no lo va a poder dar Y no tiene espacio salarial Así que en ese sentido Está más complicado Por otro lado Aunque estoy de acuerdo Con Javi Ya lo he expresado Con que no creo Que sea lo que Seattle necesita Si a mí me dices ahora Que Seattle consigue A Estefón Gilmore En un traspaso Te digo bueno Hay un salto de calidad Consigues un Hombre porque es la posición Quizá más débil Claro Por eso Hay que ver Pero en la de receptor Pues no lo subo mucho Lo mismo que si me dices Que los Titans lo consiguen Digo bueno pues en esa pelea Con los Colts Igual los pongo ahora primeros Y antes los ponía segundos El problema es que los Titans Tampoco tienen espacio salarial Los Colts tienen mucho espacio salarial Pero seguramente No tengan primera ronda Del año que viene Bueno puedes dar La del año siguiente Y lo otro que quería decir Si estoy de acuerdo con Luis En que esto puede mucho Tiene mucho que ver Con querer contentar A un Russell Wilson Que cuando Estábamos en el problema En plena vorágine De que se quería marchar Era No estoy feliz Con la inversión Del equipo En la faceta ofensiva Y que tú le quieras dar A Julio Jones Esto por qué Para conseguir que Renueve su contrato Bueno pues por ahí Lo puedo entender Pero no creo que sea El movimiento correcto O adecuado Para que Seattle Compita mejor El año que viene Sí Estaríamos hablando De acción típica Del señor Jerry ¿No? Jerry Jones ¿No? Sí Más del otro lado Sí Bueno pues Me queda claro Vuestra opinión Y lo que pensamos Sobre este tema Si os parece Os llevo a hablar ahora De Dallas Y de los Jaguars Que os tengo un par preparadas Esto es Cien Yardas Estás escuchando Cien Yardas Fútbol americano Y es que empiezo por los Jaguars Porque el otro día Ya nos avisaba Iker De la revolución Que había creado La entrada de Thibaut Al equipo De cómo se estaba vendiendo La camiseta Y es que ahora En Las Vegas La apuesta más Candente Es El número de touchdowns Que puede conseguir Tim Thibaut Por encima de De la expectativa Que puede haber levantado Trevor Lawrence O Zach Wilson Que son los chavales nuevos Es absolutamente alucinante El movimiento Insisto De marketing Puro y duro De este tío Macho Pues mucho cuidado Con lo que os voy a decir Ahora mismo Porque se está comentando En la prensa De Jacksonville Que Urban Meyer Se podía estar planteando Utilizar a Tim Thibaut No solo de Tyden Sino Como Nueva Orleans Utiliza A Tyson Hill Es decir Para alicatar Los azules Exactamente Pueden ponerlo en el backfield Abrirlo Puede tirar pases Porque sabemos Que es quarterback O sea Adaptar su playbook A una versión Polivalente De Tim Thibaut A mí Eso de primeras Me mola Luego hay que ver Cómo funciona Pero es verdad Que tienes un tío Que es quarterback Porque lo ha sido siempre Que está muy fuerte Y que oye Si lo utilizan De una manera Iba a decir Extravagante Bueno no sé De una manera creativa Pues igual nos encontramos Con una opción divertida Sí 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 No no Totalmente de acuerdo O sea Cuando también lo leía El otro día Y digo Bueno Conceptualmente Pues me puede encajar Al margen también Creo que fuiste tú Y que pasaste Unas imágenes Del bichito El bichito Vamos Si alguien Ha visto A Schwarzenegger En su prime Yo hablo de Schwarzenegger Porque me quedé ahí Soy de la vieja guardia Me quedé en conas No te pases Luis En conas del bárbaro Casi nada Más o menos Eso eran 1800 Los jóvenes Probablemente igual Lo conozcan más Como gobernador Pero vaya Ahí me quedé yo Pero vaya Vaya animalito Y desde luego Hombre Con esa versat Si verdaderamente Nos puede demostrar Esa versatilidad Bueno Pues capacidad Para QB La tiene Y bueno Pues para abrir Barreras Y corto yardaje Pues por potencia Parece que físicamente También Veremos Me parece muy extravagante No sé si es la palabra Que has utilizado También Me parece extravagante Correcto Pero ojo Se está entrenando Y muy concienciudamente Eso sí lo he visto Y está muy concienciudamente Para supongo Quitarse todas las críticas Desde en medio Es un heel De momento Solo hay uno Veremos Yo sigo flipando Con lo de Urban Meyer Creo que cada semana Hay una Hay una Hay una Hay una Hay una tontuna Nueva Que llega de Jacksonville Y si la primera Era Thibaut Tyrent Ahora ya De posible Tyson heel Cuando O sea No sé De verdad Es que creo que Nada tiene sentido Entonces no No le quiero dar más Es que no sé qué decir Pues este señor Es un exjugador De hace 280 años Pues no lo sé A lo mejor se ha reconvertido Y no valía para la NFL Cuando estaba joven Y ahora es un Ahora es Lamar Jackson Pues lo veremos A mí ahora mismo Me parece todo Brindis al sol Y bastante absurdo En serio Parece que es tomarse Muy poco en serio Una franquicia Tantas tonterías juntas Una tras otra Semana tras semana Pero dado que podemos También tirarle a Dallas Hay un nombre Sí, sí, sí Que no sé si es la que Vas a tirar de Dallas o no Pero aprovecho Porque engancho con Jacksonville Que estaría ahora mismo Entre ir a Jacksonville Es un agente libre Ir a Dallas O ir a Dolphins ¿Vale? Que es Malik Hooker El safety que estaba En Colts Y creo que sería Un upgrade notable Sería una mejora notable Para los tres equipos Sí Concretamente creo que Para Dallas sería Esencial Porque es un equipo Que ya se plantea Intentar dar un pasito ¿No? Y poder liderar su división A Jacksonville no le va a sacar Del hoyo Malik Hooker Aunque les vendría muy bien Y al tercero Que es Dolphins Dolphins sí está cubierto En esa zona Entonces creo que Sería muy importante Para Dallas Contar con un safety como él Sí Fijaros que Y ahora voy con Malik Hooker Es que quería dar un dato De Como Javi ha sido tan duro Solo Solo un quarterback Solo un quarterback Elegido en el número uno Del draft Ha llevado en su temporada Rookie En los últimos 35 años A su equipo a los playoff Fue Andrew Luck No veo que tengamos Muchas esperanzas En que Trevor Lawrence Lo consiga En su primera temporada Dicho esto Yo pienso que no Dicho esto A mí Malik Hooker Es un jugador Que me gusta Que si le respetan Las lesiones Creo que es Muy válido Como decía Javi Para cualquiera de los tres equipos Y ya estuvo muy cerca De Miami Hay jugadores Que se lo están tomando Con calma Yo creo que incluso En Miami Puede ayudar mucho Porque lleva un Howland Es rookie No le vendrá mal Tener alguien al lado Experto Acaban de perder A un A un safety importante Yo creo que En Miami encaja Pero estoy de acuerdo Con Javi Que al que mejor Le vendría De los tres Sin duda alguna Es a Dallas De Dallas Hay muchas cosas De las que hablar Os voy a pedir Que me deis un minuto Porque nos vamos a ir Para Estados Unidos A saludar a Kenneth Caray Pero insisto De Dallas hay un montón De cosas que hablar Porque claramente Están haciendo Los deberes Están aprovechando Las nuevas reglas Del juego Para intentar Entrenar más Tener más minicam Y ir más A lo que ellos quieren Pero eso Lo comentamos ahora mismo Que nos vamos a Estados Unidos Con Kenneth Caray Conexión 100 yardas Con Estados Unidos Ladies and gentlemen Señoras y señores Con todos ustedes Nuestro corresponsal De ESPN Kenneth Caray Don Kenneth Caray ¿Qué tal está usted? Estamos ¿Cómo le va señor? Un fuerte abrazo ¿Cómo está la gente Por allá? ¿Contentos? Muy bien Sí, sí Poco a poco Vamos caminando En positivo Vamos a cruzar los dedos Pero caminando en positivo Querido Kenneth A mí me gusta mucho Cuando escucho Cuando leo los comentarios Sobre todo en el Twitter De toda la gente Porque la gran mayoría Lógico Feliz con 100 yardas Pero entre esa mayoría Entre esa mayoría La gran mayoría Enamorada de Louis Jones Qué cantidad de comentarios A favor de Jones Qué buena gente Qué buen comentarista Qué chévere Qué buen papá Le dan sueldo a la mamá No, no No sabe lo que gana Desnudo también En Louis Jones En esos comentarios Yo llegó un momento Que me arrodillé Pensé que estaba Asistiendo a la ceremonia Canonización de Louis Jones Un abrazo Gracias Pásame la factura Kenneth Tranquilo que eso va Eso va Esa se la mando con Ponsetti Que las paga todas Ahí estamos Señores Hoy es primero de junio Y no estoy descubriendo nada Es más ¿Para qué hacer contacto A Estados Unidos Si les doy la fecha? Pero es que es un día clave Y ustedes lo saben Y muy seguramente Han estado Y van a hablar del tema A partir de hoy Se van a ver movimientos En la NFL Y recordemos que desde hoy Se puede oficialmente Dividir en dos El tope salarial Lo cual hace que Los equipos tengan Más dinero ahora Para contratar jugadores Se sigue cocinando Se sigue cocinando El intercambio de Julio Jones Y claro que lo quieren Los hijos que searon Y es obvio que ha estado Hablando con Russell Wilson Lo que pasa es que No se nos olvide Que los hijos que searon No tienen Una opción de primera ronda Para darle a los Atlanta Falcons Y eso sería Definitivamente El ingrediente principal De la negociación O sea Como mínimo Una opción de primera ronda Más todo lo demás Más lo que traiga el paquete Para ver a Julio Jones Es lo que estamos siguiendo Y de lo que estamos pendientes Por los lados De los Patriots De New England Le cuento que la gente Está enamorada de Mac Jones Lo que son estos amores Del deporte Por lo que se ha visto Por los campamentos Voluntarios De entrenamiento Ya están diciendo Que el doctor A cornerback de Alabama Va a ser el inicialista En la primera temporada O mejor En el primer partido De la temporada Con los Patriots De Nueva Inglaterra Un equipo Que le pegó más duro De lo que yo pensaba El hecho de que No tanto el hecho De que Brady se fue Sino el hecho de que Brady se fue Y triunfó Y terminó ganando El Super Bowl Así pues que Lo que La presión La tonelada De cemento Que va a tener En su espalda Este muchacho Cuando se inicie la temporada Es algo sencillamente Espectacular Pendientes Pero todo parece indicar Que va a ser Mac Jones Y pendientes también De las apuestas Porque sabe cuál es Una de las grandes apuestas Hoy en Las Vegas Y que Tiene todo tipo De aristas y demás El tema Tivo El Tyrant Tivo O sea Si Tivo va a jugar Si no va a jugar Si lo van a poner Si no lo van a poner Cuando será el primer touchdown Atrapará el primer pase No lo atrapará Esto ha sido Todo un circo Vamos a ver Si esto Si este El haber contratado A Tim Tivo No termina Haciendo un tiro En el pie No termina pegando A Super Mayor Un tiro en el pie Pero hoy por hoy Las apuestas Hablan de Tivo Y está pagando Bastante bien Sobre todo aquellos Que se la juegan Con que va a tener Carrera En la NFL Señores Un abrazo Desde los Estados Unidos Vea que hoy vengo Tan en paz Después de la canonización De Luis Jones Que no le voy a tirar A nadie Un abrazo Hasta luego Que loco Ha servido de algo Ha servido de algo Bueno Le vamos a recoger El guante A Kenneth Pero antes Teníamos ahí pendiente El tema de Dallas Venga Estamos en 100 yardas 100 yardas Fútbol americano Just like the air I'm breathing These open wounds And healing Trying to find my way Back to you Cause I'm needing A little bit of love ¿Cómo veis el tema de Dallas? Con McCarthy ahí En la picota Junto con Bueno En este arranque de temporada Aparentemente Junto a Gruden Son los favoritos Entre comillas De ser despedidos Pero ¿Cómo veis el trabajo Que está haciendo Dallas? ¿Y cómo creéis que puede Ir Hacia adelante Dallas? Es un equipo Que os da Buenas sensaciones Para este año ¿O no? Dime Luis Que te oigo a ti Yo muy bien Si os soy franco A ver He leído He leído Que él Y el amigo de Javi ¿Vale? Están Como candidatos A ser los primeros Los primeros En salir de la NFL En la próxima temporada Pero francamente Yo de McCarthy Lo quitaría de la lista Al menos De momento Primero Estoy viendo La implicación Que está teniendo En el equipo En estos minicamps ¿Correcto? Esto para mí Ya es actitudinal Esta actitud Para mí Ya me dice Todo de un equipo Comprometido Bien Yo soy Probablemente El único No sé si Recuerdo alguno más Que a mí Conceptualmente El draft de Dallas Me ha gustado ¿Vale? De acuerdo que Esos backs defensivos Que ha Que ha Que ha incorporado Pues son Son rookies ¿Ok? Pero conceptualmente Ha hecho un buen trabajo También Protegiendo esa línea Ofensiva No nos olvidemos De que va a volver Vuelven por lesiones Jugadores como Tyron Smith O la L Collins Que no pudieron estar En esa línea ofensiva A ver cómo vuelven Claro Vamos a ver cómo vuelven Pero claro Eso es calidad Estamos hablando Que esa línea ofensiva Era una de las mejores Donde Zicky Elliot Pudo desplegar Ese juego de carrera Así que a mí Si lo cojo Ahora En el papel En el papel Todo esto Lo pongo en un globo Digo Ostra Actitud Vuelta de jugadores Clave Para componer Esa línea ofensiva Y que Zicky Vuelva a ser el mismo Prescott Le estoy viendo Ahora de momento Claro También vi entrenar El año pasado Por Instagram Mucho Al de los New England A nuestro querido Superman A Cam Y también parecía Una cosa Vale Luego no lo fue De acuerdo Hay muchos factores Que podríamos hablar Pero si yo En Instagram Todos parecemos guapos Parece mentira Que un experto En comunicación No se nos cuenta todavía Si es verdad Si es verdad Pero bueno Le sigo un poco Como todo el mundo Y están entrenando Ya prácticamente Sin limitaciones Entonces Todo esto sobre el papel A mí me encaja Un muy buen potencial Volvemos a repetir Que el roster Es el que es Con ese potencial De ataque A mí me pinta bien Yo no veo A McCarthy En esa picota Tan clara Como ya le están apuntando Yo Yo no comparto Lo que dice Jones A mí no me gusta Mucho El draft Los jugadores Que eligieron El draft No Me parece Que es un equipo Que está Profundamente Descompensado McCarthy Lo ve Un entrenador Anticuado Y creo que Hay muy poca Estabilidad En ese club Y hay Dos incógnitas Que lo sobrevuelan La primera Como volverá Dak Prescott Suponemos Que estará Muy bien Físicamente Y vamos a ver Porque Dak Prescott Todavía es un jugador En el que Todos los que tienen Fe en él Siguen pensando Que todavía No se le ha visto Al máximo De sus posibilidades Quienes son optimistas Con él Lo ven casi Como un top 5 Top 6 De la NFL Vamos a ver Si es capaz De dar esa medida Pero vuelve Después de un año parado Segunda incógnita Yo ya la he nombrado Dos veces Y tenemos una información Esta semana Que es Siki Elliot A mí me dio Una sensación De bajón Recuerdo la estadística Que di hace poco Y que lo comentaste Además Javi Solo Mark Ingram Había corrido más carreras De los que están en activo Que él A pesar de llevar Pocas temporadas En la NFL Pero Ya salen Es que no sé Donde lo he visto Creo que ayer Rumores De la prensa de Dallas Que el reparto En el backfield Podría ser un 60-40 Entre Siki Elliot Y Tony Pollard Que cuando ha jugado Hay que reconocer Que lo ha hecho muy bien Pero no en Siki Elliot Y si Siki Elliot Tú lo tienes En un 60-40 Del número de De acarreos De De carrera Verdaderamente Tú ya como club Te tienes que poner Un cateado Por haber renovado Con un mega contrato Porque ese es Un contrato Que solo se justifica Si eres un tío Que hace los 3 downs Y que estás en un top 5 De la NFL Porque es el mejor pagado Tú no puedes tener Al mejor pagado Para que te haga La mitad de las carreras Entonces son las dos incógnitas Que yo veo Ahora mismo Que sobrevuelan Dallas Y oye Si Dak viene bien Si la defensa Coge un poquito de peso Pues sí Pues a lo mejor Va todo muy bien Pero yo soy muy escéptico Y creéis que McCarthy De verdad Está tan amenazado Como decían Yo sí Yo creo que es uno de los candidatos Son muchas piezas Que tiene que irle bien A ver Yo también sacándolo Hombre No creo que sea justo Meterlo ya tan rápido Pero son muchas piezas Hombre Hice una primera temporada Deplorable De descontrol de equipo De una defensa Que era una broma En la NFL Una broma De estar tan anticuado Como estaba Cuando lo echaron de Green Bay Precisamente por La deplorable Temporada pasada Que la puedes achacar Has perdido Tu quarterback Tu línea Los problemas en la línea Pero Fijaros Luis Es optimista Javi es pesimista Y yo Yo tengo Dudas Yo tengo dudas Pienso que Un ataque tan explosivo Con Tal cantidad De estrellas En los playmakers Va a depender mucho Y Luis Tú lo has dicho Vuelven Vuelve Tano Smith Vuelve Lyle Collins Pero creo que Ambos dos Y sumo a Zach Martin Los tres son jugadores De primerísimo nivel En la línea Pero creo que Son propensos a lesionarse O vienen demostrando En los últimos años Esa propensión Entonces Si tú quieres Que ese ataque Tan explosivo funcione Lo tienes que sostener Con la línea Entonces Esa es para mí Una duda Y añado una cosa Que es noticia No sé si De ayer mismo Los Cowboys O al menos Se ha filtrado En Dallas Están buscando Traspasar O a Jelon Smith O a Leighton Van Der Eats Se quieren quitar A uno de los dos ¿Te acuerdas Que lo hablamos Que no me cuadraba Que si Keanu Iba a ser linebacker? A mí no me salían Los números De linebackers Porque has drafteado Porque has drafteado a dos Claro Que al presidente Que además es el propietario Que además es el propietario No le tiembla El dedo Para apretar el gatillo Yo os voy a sumar un nombre Porque Gruden y McCarthy Pueden estar en este hot seat En esta silla caliente A mí me parece que Zimmer El de los Vikings Como los Vikings No empiecen bien Puede ser otro Que se puede Se puede ir a la calle Y Nagui Y Nagui Sí, Nagui Nagui, por supuesto Sí, sí, sí Nagui Está la cosita caliente En este arranque de temporada Y faltan 100 días Que los disfruten Porque luego ya veremos Lo que aguantarán ahí Pero bueno Ya que estamos ¿Os queda alguna cosa Por remetar de Dallas? No Ya que estamos en este grupo Solo deciros una cosa Hace 48 horas Destacar una operación Que ha hecho Precisamente los Eagles No sé si habéis estado Pendiente de ellos Que han movido A Katherine Reitchi Efectivamente La han movido Como vicepresidenta De operaciones de fútbol Esta chica que viene Sobre todo De la liga canadiense Que ya lleva Unos años En el equipo En los Eagles Ella se había formado También en Toronto Argonauts A nivel ejecutivo Y yo creo Porque lo estaba leyendo Y estaba buscando A ver si era verdad o no Que probablemente Es ahora la mujer De mayor rango Entre los ejecutivos En la historia De la NFL O sea Dudo que haya Alguien ahí Que esté a su nivel O sea Que me parece Un gran movimiento Por parte de los Eagles Y sobre todo Por lo que nosotros Hemos defendido siempre aquí ¿No? El tema de que Oye esto Chico Aquí hay mucha gente Que sabe Y que está muy preparada Y no todos son tíos Que aquí hay mucha gente Y no todos son blancos Y no todos son blancos Efectivamente Esa me la había guardado Pero ya que la has tocado También Pero precisamente Bueno Lo de los negros Llegando a puestos De responsabilidad Es un canteo Lo buenos que son Por ejemplo El que Tienen de llenar El manager Los Browns Berry Que es una pasada Lo que ha hecho Como llenar El manager negro El de Los Dolphins Greer Que también es negro Y está haciendo Las cosas fenomenal O sea quiero decir Cuando se han derribado Esas barreras Te das cuenta La tontería Que es a veces El El limitar El limitar Al hombre blanco Y lo de las mujeres Amigos Es algo imparable En los despachos Y en los Y en los staffs Porque cada vez más En los staffs De entrenadores Hay mujeres Y en los árbitros Pues Todos En todas las líneas Sí, sí, sí Nos congratula muchísimo Esta promoción De Catherine Reishi Que es Insisto Vicepresidenta De operaciones De Los Eagles Y fíjate Que el movimiento A mí me parece Brutal Porque creo que son Conscientes del Salao Que tenían ahí liado Entre las dos Máximas cabezas De ese back office Y creo que Es un muy buen movimiento Para aportar Serenidad de nuevo Y un enfoque Desde otra perspectiva O sea que a mí me parece Muy buena decisión Desde la Bueno pues Si os parece Cambiamos la página Venga Que seguimos Con más historias Estos 100 yardas 100 yardas 100 yardas Fútbol americano Bueno pues Más cosas que contar Más cosas que sumar Queríamos empezar Con todas estas noticias No sé si me he dejado Algunas Sumarla a vosotros Javi Iker Luis No sé si os falta algo Pues quizás Hay una importante Y es que la vida es bella Y Ay Dios Verás Peter King Dijo ayer Que En la mente De todos los directivos De la NFL No es quedarse Con un número De jornadas De la liga regular Impar Esto es importante Entonces El siguiente tema Que se va a poner Sobre la mesa Que esto lleva Sus años Y sus negociaciones Es Probablemente Pasar a 18 jornadas De liga regular Pero Javi Esto Corregidme si me equivoco Pero cuando Cuando se puso Sobre la mesa La ampliación Del calendario Los propietarios Desde el primer momento Planteaban Los 18 Comerse Un par de partidos De pretemporada Y poner un calendario 18 Dos partidos más Es un dineral más Tremendo Se está hablando Ojo De 2025 O sea Esto es a la vuelta De la esquina Pero ¿Creéis que los jugadores Van a aceptar? Porque Recuerdo haber hablado Esto con Luis Que al final Aquí la pata La pata débil Eran los jugadores O los que se hacían Los débiles Será una cuestión De ampliar plantillas Y de sumar dinero Y si hay más jugadores Y hay más dinero Pues los jugadores Terminarán diciendo que sí Por mucho que protesten La reclamación histórica De los jugadores Es un trozo Un poquito más pequeño Del pastel Y en cuanto les den Un poquito más Más dinero Van a aceptarlo Porque lo de siempre Los jugadores que negocian Son estrellas Y piensan más En Pues en este tipo De jugador Que en el jornalero Que Pues eso Que tiene un hueco En la liga Pequeñito Entonces yo creo Que los jugadores Van a aceptarlo En tanto en cuanto Se suba La porción De dinero Que se llevan Del porcentaje De millones Que van a entrar No sé Jones ¿Lo ves o no lo ves? Sí Sí Yo lo veo Lo he comentado Siempre En esa línea Nada más que objetar Sí Bueno Pues Esa es una De las noticias Que nos quedaba Por cierto Voy a hacer una Es que me sale mal Alimentar a la bestia Pero La cual de ellas Ahora vas a ver Pero Claro Cuando he leído El artículo Sobre que Mike McCarthy Y John Gruden Estaban entre los favoritos De ser el primer Entrador Despedido en el 2021 Me he ido a ver un poco Que hemos estado hablando De ello Como habían armado Otra vez Los Raiders El equipo Y chico Si vamos Como diría Luis Jones Si vamos a sensaciones Y a nombres Los Raiders No tienen un equipo Para hacer una temporada Miserable Ni mucho menos Claro Me dices Tiene un equipo Para ganar la Super Bowl Hombre No No nos engañemos Pero Ni lo uno ni lo otro Tiene un equipo Para competir Con los Chiefs Los Chargers Y los Broncos Complicado Estoy de acuerdo contigo Complicado Complicado Estoy de acuerdo contigo Pero 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 No por falta de talento En el terreno del juego Quizá por falta de De visión Y también por falta de talento En el terreno del juego Claro que sí Tú no crees que Que el año pasado La secundaria La secundaria del año pasado Era una de las peores De la NFL En el linebacker Son lentos No hombre Claro Claro que les faltan nombres Y luego tú te pones A mirar en ataque Y quizás Es el que mejor cumplió Que fue Agolor Se ha ido Waller Sí que es un talentazo Kar está muy bien Pero es que Todos los equipos De la NFL Tienen a un Kar O un Waller Es que luego tienes A Henry Rax Que fue un pinchazo Y discutí esta semana Con un tipo informadísimo Un Jordan informadísimo Seguidor de los Riders Un poquito optimista Con su equipo Creo yo Que decía que había tenido Muy buena función Porque era el que abría Los huecos Y hombre Primero yo no cojo A un tuyo en primera ronda Para que abra huecos Pero sobre todo Que Rax ha sido Un pinchazo absoluto Ha sido el peor De los 7-8 primeros receptores Elegidos el año pasado En el draft Y lo cogiste tú El primero Y luego se sacan De la manga Esa especie De doble cabeza De corredores Que Josh Jacobs Ya estaba bajando Y se traen a Drake Que es súper irregular A mí me parece Que es un equipo Honestamente Que no tiene Ni pies ni cabeza Y Gruden Mucha zambomba Y mucha venta Y mucho tal Y mucho cual Pero al final No ha llegado a igualar Ninguna de las Buenas temporadas De la mejor temporada De Jack del Río Que fue su predecesor Que es verdad Que la última Fue muy mala Pero la anterior Fue un año estupendo De Jack del Río Pero sabes A mí lo que me tiene loco Que creo que por eso Le van a pasar la factura A Gruden Que es un tío Que Que no No se me enfaden Los seguidores de los Raiders Pero que lo pienso de verdad Que ha destruido más Que no Que ha creado más Que ha sido un tío Que se ha preocupado más De desmontar las cosas Porque Supuestamente Las iba a montar A como a él Le apetecían Que no Que ha sido realmente Un tío Que has dicho Joder Que está Con los mimbres Que ya tiene Y cuatro cosas Que suma Realmente Ha conseguido cosas En positivo En el equipo No has sabido Dale Luis Perdóname A mí lo que más Me ha suminido Es que No ha mantenido Una línea Que pudiéramos entender ¿Sabes? O sea Lo que me ha hecho A mí por ejemplo Me ha totalmente Desorientado ¿No? A qué es lo que quería hacer Porque más o menos Tú puedes entender A un head coach Que bueno No le guste a uno Lo cambie Pero mantiene Una línea Pero es que él No ha mantenido Esa línea Aquello de decir Bueno mira Sí, sí Sí que la ha mantenido Luis Ha destruido todo Bueno vale La línea Distructiva sí Correcto Lo peor Es que lo que Lo que él mismo Destruye Lo intenta Reconstruir Primero No has sabido Saber heredar Las cosas buenas Que te han dejado Es decir Aquí criticamos Muchísimo Que se quitara encima A Khalil Mack ¿Qué ha pasado Con el parras De los Reyes Desde entonces? Que no Que no ha sido bueno Lo digamos Hombre ahí Ahí hay un jugador Que está rindiendo Por debajo De lo que se esperaba Por su posición de draft Que es Clelin Ferrell Pero luego hay uno Que está Por eso Que está rindiendo Por encima Que es Max Cross Pero Javi Pero ninguno de los dos Ha hecho lo suficiente Como para tapar el hueco Hombre que estamos hablando Uno de los mejores Y ahora fichas a Yannick Engakwe No sé Eso por un lado Te has quitado de encima A un receptor fantástico Que lo has mandado a Dallas Como está el juego de aéreo Tampoco has conseguido Cubrir ese hueco Como debes hacerlo Y ahora te digo una cosa más El año pasado Drafteas a Damon Arnett ¿No? Para el Para el cornerback Y has tenido que fichar A Casey Hayward Este año Que Hasta donde yo se va a jugar En el lado izquierdo Que es en el que juega Arnett Igual lo llevas al derecho Pero es nuevamente Reconocer que te has equivocado Una y otra vez Estás reconstruyendo Pero que aportan Como Hunter Renfro En el tercer down O sea que Que sí que tienen sus cosas Que Esa West Coast ¿No? Esa ataque West Coast Con pases rápidos Para muchos sitios ¿Vale? Bien Pero Pero la cuestión es Al final Todos los años Acaban en decepción El año pasado Iban muy bien Y se fundieron A final de temporada Pero claro ¿Cuántas temporadas Te dan en la NFL Tras fracasos Continuados? Está teniendo Más que casi nadie Es decir Otro en su posición Después de tres años Ya estaría fuera Estaría muerto Sí, probablemente Dos años seguidos Ha pasado esto Que tú dices Javi Que parecía que el equipo Vaya pues tiene cositas Bueno pues juegan bien Y llegó diciembre En los dos años Y como si fuera Eso un precipicio Entonces nos tienen Muchas cosas Que demostrar Los Raiders Totalmente Pues vamos a ver Si es así Dentro del listado De entrenadores Que digamos Tienen la silla Ahí con problemas Que vosotros Habéis apuntado Algunos También suman En esta lista Mike Nagy De Chicago Por supuesto Que creo que lo ha dicho Javi A Mike Zimmer De Minnesota Pero en el número tres Hay un nombre Que tiene sentido Si vemos sus números Pero que no sé Que pensáis vosotros Es Big Fangio De los Broncos Porque claro Lleva un 7-9 Y un 5-11 En sus dos primeros años No es descabellado ¿Creéis que De verdad Denver piensa En que Su entrenador No avante esta temporada Con los movimientos Que han hecho Sería injusto Sería injusto Creo que sería muy injusto Pero creo que no es descabellado Y creo que es algo Que podría pasar Le puedes salvar Que el damnificado Sea el quarterback Pero O los quarterbacks Has conseguido a Bridgewater Tienes a Drew Locke Que no te funcione Ni que vaya Pero no sé Si se ha agotado Ya la paciencia Ha tenido muchas lesiones Y creo que hay que darle Un poco más de margen Yo lo aguantaría Pero creo que es uno De los que puede salir Yo por ahí voy también Es que no ha podido Demostrarlo Francamente Con el cuadro A veces no hay paciencia Luis Sí Empieza a parecer Un poco más Al soccer Esto ¿No? Pero teóricamente En una NFL De hace 10 años Vamos No estaría este nombre Ni por asomo Creo yo La verdad es que Tampoco los quarterbacks Que tiene Son lo suficientemente Digamos De nombre Como para que absorban Los focos Entonces por ahí Me podría Me podría caber Que los focos Fueran hacia él Porque ni Bridgewater Ni Locke Son esos dos Nombres que pueden Absorberle focos ¿No? Pero me sorprendería Bastante Me sorprendería Bastante La verdad No sé Denver ¿Crees Javi? Que es un equipo Que va a sufrir Mucho este año Es que a mí me da La sensación Que Denver Es un equipo Que puede ser Un caballo negro No terminan De arrancar Yo he visto A Big Fangio Un poquito anquilosado La verdad A pesar de ser Uno de los gurús De la NFL Sobre todo En el lado Defensivo Y claro Tú dices ¿En defensa está bien Denver? Pues sí Si es que están haciendo Las cosas muy bien La cuestión es La paciencia Que tengan para construir Es decir Al menos Si Denver Puede no salir El proyecto Lo que pasa Es que Uno ve Hacia dónde va Es un proyecto Que tiene Unos jugadores Ofensivos brutales Una defensa Super armada Con un edge Que es la Releche Con Von Miller Y Chap Entonces Al final Lo que le falta Es un quarterback Claro Que es lo más complicado Por eso yo no entiendo Que no apostaran Por Justin Fields Creo que es el gran error histórico Que le puede pesar a los broncos Porque no sé cuántos años Le pueden dar a Big Fangio Pero nadie duda De que la reconstrucción Está orientada Bien hecha Y que tienen un equipo Con talento Pero es verdad Que le falta algo Entonces Ese algo Es solo un quarterback O ese algo Es Big Fangio Vamos a ver este año Vamos a ver este año Vamos a ver Muy bien Pues Primera parte De este 100 yardas Completado A partir de aquí Ya veréis En la que nos quiere meter Iker Salas Estamos en 100 yardas Escucha 100 yardas Y anota un touchdown A ver si el otro día Nos reíamos Y nos divertíamos muchísimo Hablando de todo el tema De defensas Por cierto Muchísimas gracias A todos los que habéis participado Sumando Que no son pocos Vuestras defensas Que habéis sumado ahí Lo que pensabais vosotros Y lo que creíais De lo que nosotros decíamos El señor Iker Sagasti Hoy nos quiere meter En otro jaleo ¿No? Sí Y es que Es que No hombre claro Esto es para divertirnos Es para opinar Aquí hay que mojarse Hemos venido a eso Vamos Pensando en En el salto de calidad Que experimentó Yosal En la pasada temporada Con los Bills Está pensando Que propusiéramos Los que pensamos Los quarterbacks Que pensamos Que pueden hacer Algo parecido La próxima temporada No sé Dos o tres cada uno Que pensamos Que el año pasado No jugaron muy bien O jugaron a un nivel medio Y que este año Y que este año Pueden dar un salto De calidad Esos que hagan Que sus equipos Pues como los Bills El año pasado Estén ahí Peleando por Por cositas Yo ahí Os lo dejo Y empezamos Cuando queráis Pues tiro Empezamos de una Me da igual Quién quiere empezar Si Javi Si Luis Quieres empezar Tú Luis ¿O qué? Venga Si tiro Tengo yo aquí Por favor Tira Tira Tengo aquí Tres nombres Tengo aquí Tres nombres Y los por qués ¿Vale? Me veo una muy buena En primera posición Yo pongo a Matthew Stafford Porque veo La capacidad Junto a McVay De que pueda dar Ese salto cualitativo Ahí Matthew Stafford McVay Me da muy buena Muy buena vibra En segunda posición Fíjate Pondría a Tua Y te voy a decir ¡Epa! Yo lo tengo Yo lo tengo Y te voy a decir ¿Por qué a Tua? Porque dentro De lo que vimos De esos altibajos La temporada pasada Confío mucho En la capacidad De su head coach De Para Para generar Buenas líneas ofensivas Tanto defensivas Como defensivas Pero en este caso Le afecta a él Y esto sumado A lo que recientemente He leído de Tua Que ha reconocido No saberse el playbook Si buscáis El tío ha reconocido En comentarios Que estaba muy incómodo Jugando Puesto que no tenía El conocimiento Del playbook Esto dicho por Tua Me va bien Que saques esto Porque no lo he querido sacar Entre las noticias del día Porque yo me llevé Las manos a la cabeza Yo lo digo de corazón Yo cuando veo Que el tío dice Que no tenía ni idea Del playbook Exacto Muy heavy En esas mismas declaraciones Ya dice que se ha olvidado De su problema de cadera Que está perfecto Que eso ya No lo tiene en la cabeza Pero que estaba incómodo Por esa situación Con lo cual Imagínate Ese tío Con ese conocimiento Ya de playbook El upgrade Para mí es seguro Y no sé si valdrá El que voy a poner ahora Porque ya nos dio Muchas luces Que es Gerber No sé si valdrá Sí vale Claro que vale Sí que vale Porque además Yo lo he sumado ya Vale vale Pues entonces Gerber En ese tercer puesto Ahí Sí Muy bien Lista A ver Javi Iker ¿Quién quiere ir? Dale Javi Pues a ver Me salen cuatro nombres He pensado en todas las posiciones No sabía que era solo quarterback Pero vamos al quarterback Javi Javi La hostia Jugando este tío Pero claro ¿Qué te ha pasado? Te has despertado A las tres de la mañana Y Tú vienes aquí Jonsa Tú vienes aquí a divertirte Yo a trabajar Siempre Nombres Comparto Gerber Pero claro Cada uno va a dar un gran salto En función de su nivel Joss Allen ya era uno de los grandes De los mejores el año anterior Y este año se ha puesto En un top tres Top cuatro de la NFL Es que para mí Gerber Va a estar ahí Entonces creo que Gerber Va a dar ese salto Pero hay tres nombres más Porque Me parecía fácil Dar rookies Al final Pues sí Pero rookies van a mejorar Entonces creo que hay tres nombres Que están destinados A a lo mejor Dar ese salto Uno es Doug Prescott Sabéis que yo no le tengo mucha fe Pero Y tengo muchas dudas De que lo vaya a dar Creo que es lo que hemos visto En la mejor versión De lo que hemos visto Es decir Como mucho Un top diez Pero Pero Todo indica O al menos tiene un contrato Para dar ese salto Es decir Que es uno de esos jugadores A los que yo quiero ver A ver si es capaz Yo creo que no Pero Pero podría dar ese salto De convertirse en uno de los tops De la liga Otro Stafford Todo el mundo sabe Que es buenísimo Pero Tiene un equipo Y un entrenador Como para demostrar Lo que todos pensábamos Que llevaba dentro En Detroit Y no podía sacar Y el último Es quizás el más arriesgado Es un poco rich Pero yo empiezo A tenerle fe Jate No sé si me voy a equivocar Que es Daniel Jones Daniel Jones Vaya Giants No me esperaba eso Javi Yo tampoco No que sea El mejor de la liga Estoy diciendo Que den un gran salto Con respecto al nivel En el que estaba Cada uno de ellos Está bien A mí me gusta Daniel Jones Y le han mejorado la línea O sea que Yo a Daniel Jones Lo tenía Fuera de mis tres Como incógnita Que creo que puede ser A mejor Porque hombre La verdad es que El entorno Lo tiene Si no De hecho Si no das el salto De calidad Daniel Jones Se le acaba Se le acaba esto Sí Y doy los míos Sí Por favor Estoy yo interesado Yo voy a cerrar Porque yo además Vengo de outsider Total De momento No acertamos O sea Quiero decir No coincidimos Prácticamente ninguno Ninguno Porque Gerber lo tengo Como le he dicho a Luis Y creo que va a ser Pero Gerber quizá Era un movimiento Entre comillas Más fácil Entendible Sí Por eso decía Si serviría o no Mis tres Mis tres quarterbacks Y ligeras explicaciones De cada uno de ellos En el número uno Carson Wentz Indudablemente Sabía que lo ibas a meter Hombre Pasas de un equipo De un equipo Sin línea Donde te han caído 50 sacks Con un juego aéreo Bastante discutible En fin En un entorno Donde no estás bien Y te vas A una de las mejores OELs de la NFL Con un entrenador Que te entiende Que además Va a poner un playbook Hecho a imagen Y semejanza De tus virtudes Frank Rage Es como El entrenador perfecto Para Carson Wentz Y con un juego de pase Oye Que no será el mejor De la NFL Pero que está muy bien Y además Con un juego de carrera Con tres running backs Que te van a ayudar Muchísimo Me parece que Carson Wentz Es un candidato A dar Yo tengo muchas dudas Ojalá salga bien Entiendo las dudas Porque jugo muy mal Pero yo estoy en esto Yo estoy en que va a ser Mi número dos Como Luis Es Tua Tagovailoa Y voy a dar más razones Porque Tua el año pasado No hizo pretemporada Salía de lesión Entró sin conocer el playbook Como él mismo ha reconocido Aún así Hizo un 6-3 Sin haber jugado Él excesivamente bien Este año Nada más terminar la temporada Ha contratado Un preparador físico En el sur de Florida Exclusivamente Para hacerle Ganar peso muscular Que lo ha conseguido Eso le va a ayudar A no lesionarse Tener un buen tono muscular Hace evidentemente Que no te lesiones Han cambiado El coordinador Ahora son Dos Co-coordinadores Ofensivos Eric Studeville Y George Goodsey Dos nuevos coordinadores Que están trabajando Intensivamente con él Desde el principio Para eso Y además le has dado Más armas ofensivas Creo que Tua Está en una situación Casi perfecta Para hacerlo mucho mejor Que el año pasado Bueno yo creo Y mi tercero No es para trolear a Javi Lo pienso de verdad Es Sam Darnold Creo que Sam Darnold Está Lo digo completamente en serio Claro es que es uno De esos Que puede Apagar la luz del todo O pegar un subido Tremendo Tiene lógica Yo es que no creo mucho En él Pero tiene lógica Me estoy partiendo Por la frase de Iker Porque yo también He pensado lo mismo Ahora lo contrario Yo creo mucho en Sam Darnold Pero es que además Creo que Sam Darnold Tiene el mejor amigo De un quarterback Que es Joe Brady Creo que el sistema ofensivo Que le va a poner Joe Brady Le va a facilitar la vida Una barbaridad Yo si le tengo mucha fe a Darnold Bueno Vamos a hacer Yo he hecho Tres circulitos Y me explico En un circulito Tengo a Herbert Y a Tua Y ese circulito Lo tengo Porque son dos Del año pasado Que para mi Herbert lo va A tener más fácil Tua tiene mucho Que demostrar Y le he puesto en el circulito Porque yo también He leído esas declaraciones De que no se sabía El playbook El año pasado Y yo no daba crédito Porque decía Tío Es que no tienes Otra puñetera cosa Que hacer en la vida Yo tampoco me lo puedo creer Claro Yo O sea Yo Me pareció Muy heavy Vale Por ahí Os dejo a estos dos Entonces Yo tengo ahí Varias cosas Tengo a dos veteranos En otra burbujita Que creo que este año Que si las cosas Les van bien Pueden marcar diferencia Y me vais a decir Pero tío Están ya de salida Efectivamente Están de salida Pero yo quiero ver Si a mi gran Fitzpatrick Le dan la oportunidad De tener toda la temporada Cuidado Cuidado con eso Sí señor A ver qué pasa Y Patrick MVP Bueno no lo sé A tanto no llego Porque aquí estamos Diciendo gente Que dará un salto Cualificativo Y a Matt Ryan Tío Que es otro de los que quiere Javi Gómez A ver qué le pasa A Matt Ryan Este año Si le pintan la cara O no Porque realmente A estos dos Según como venga la cosa Pues ya les viene A buscar un poco El trenecito de la bruja Ya Ya la cosa está por ahí Y entonces Tengo dos aquí Que me los había guardado Que yo creo Y lo creo de verdad Que vamos a ver Otro Goff este año Mantequilla Va a ser Sabes que estuve a punto De meterlo Y ya lo he dicho Varias veces Que creo que este Puede ser su contexto Te prometo Ponce Que no era por trolear Yo a vosotros Pero estuve a punto A punto Pues a mí me da la sensación Que Goff Es un tío Del que vamos a hablar Este año Y el otro Que creo que Este año Se tiene que salir Sí o sí Porque ya ha mandado Muchos mensajes El equipo ha crecido Está todo mucho más maduro Y estos tíos Tienen que armar Alguna gorda este año Es Murray Yo creo que Kyler Bien tirada Bien tirada Yo creo que por ahí Puede venir la mano también Porque estos tíos Este año están Yo creo que así os diría Con la obligación De dar un salto Cualitativo de verdad O sea De mostrarse como un equipo Outsider total No un semiequipo Que de pronto se aflojan Y bueno A lo mejor si tienen suerte De rebote de un partido Y se meten Sino que ser un equipo De verdad Que diga Eh Aquí estamos ¿Sabes? Somos nosotros A los Cardinals Ponce Se les ha acabado ya Ese tiempo De ser La promesita De ser la revelación Se les ha acabado el crédito Se les ha acabado el crédito La cosa Es que termine pagando Murray Por el que parece La parte débil De ese equipo Que es el coach Lo que está claro Es que son Son Yo creo que la palabra Es inconsistente Porque talentosos son Y en sus picos Hacen un fútbol Buenísimo El problema es que Luego llegan Y te pierden Con los Lions Con los Lions Del año pasado O sea Que tienen momentos En que desaparecen Por completo Eso es raro Porque es un equipo O sea Un deporte Con tantos jugadores En el campo Es raro que sea Por los jugadores Al final La falta de constancia Suele tener mucho Mucho que ver Con equipo técnico Y con entrenadores Mucho Me hace gracia Porque No hemos coincidido Dime Luis Una noticia De última hora Que estoy leyendo ahora No he entrado dentro Pero Ojo con los Bills Acaban de reestructurar El contrato de Stefan Dix Esto puede leerse En muchas claves Ahora lo contaré Julio Yoss El siguiente destino Es Julio Yoss No sé tío Pero Esta semana Toca los Bills Claro No sé Acaban de reestructurar Generando espacio salarial O sea que No sé Seguimos moviendo fichas Venga Como se acaba de anunciar Como se acaba de anunciar La subida del CAP Para el año siguiente Pues supongo que es Una manera de tener margen ¿No? Este Fondix es intocable Ahora mismo No, no, no Está claro No, no, no No por él Sino Si traen alguna cosita Por ahí va La mano Sí, sí, sí Y queremos coincidir Bueno Todos decimos Que Tua y Gerber Claramente Algunos por un lado Y otros por otro No, yo no he metido a Tua No Pero Gerber sí Y yo no he metido a Gerber Claro O sea, pero que básicamente Estos dos por algún lado Tienen que funcionar Sí Pero luego no hemos coincidido Prácticamente nada más No Yo estoy ahí en Stafford Tua y Gerber Pero son todo Porque Nadie más Nadie más que Luis Ha dicho Stafford Pero tiene todo el sentido Ah, tú habías dicho Stafford Perdona Sí, sí, sí Javi ha dicho Stafford también Sí, sí Stafford, Gerber Daniel Jones Y Doug Prescott Pues os animamos Claro, pues os animamos A que nos dejéis ahí también Vuestros pensamientos Y Y qué pensáis Y quiénes Que nos pongáis ahí No os volváis locos No os metáis Me llama la atención A ver Lo digo Con tres no vale Me llama la atención Que Cam Newton No ha sido Ni mencionado En esta conversación Y mira que jugó mal El año pasado No sé Pero Pero exactamente ¿Por qué te llama la atención? No Javi sería la pregunta Que le tendría que hacer yo Ahora Claro Porque Habiendo jugado tan mal Pero eso no sería Un salto hacia adelante Sería una Una vuelta Entre los vivos Una lógica O sea La de Cam Newton Es más que eso Es mucho más que eso Ahora A mí no pasa nada Es un jugador Que ha tenido Mucho talento Que ha basado Su carrera En su físico Esencialmente Y que tuvo Un año maravilloso En el que casi gana Una Super Bowl Y ahora bueno Pues ya está Es una cuesta abajo Donde puede aguantar Un añito más En un rol De paso de mano A Mac Jones Bueno veremos No porque ha sido Ha sido Kenneth ¿No? Quien ha dicho Javi Que a lo mejor Empezaban con el rookie O sea Que Ya sabes Que como mucho Yo estoy muy convencido Que en su cuesta abajo Como mucho Puede servir Para hacerle un poco Un paso de mano Un paso de testigo A Mac Jones Pero que nadie Imaginemos que juega Mac Jones desde primero Alguien se plantea Que hay un equipo Que puede coger a Cam Newton Como titular No No Ahora no Ahora no sé Que se les llenara a alguien No Por eso Que bueno Que es un jugador Que ha cumplido Lo que tenía que hacer No hay más Muy bien Pues señores Venga vamos a la recta final A nuestros últimos 30 segundos Estos 100 yardas 100 yardas Fútbol americano No sé si os queda nada No sé si nos hemos guardado Algo para estos 30 segundos Yo me había guardado Lo de Yo también Yo también Lo de la audición de Tua Pero lo he colado En medio de De mi elección de QB O sea que yo limpio Sí, sí Yo tengo una Dígame A ver La NFL Esto que puede sonar Un poco baladí O bueno Nosotros que hemos estado allí Y hemos visto lo que pasa a veces Con las entradas Y el drama de comprar en reventa La NFL Se está planteando Que las entradas A los estadios Sean exclusivamente De móvil Es decir Digitales Lo que va a hacer a los reventas La vida Pues prácticamente imposible Claro Porque esto se acaba Por cierto Que eso habría que unirlo Ya que estamos A que Joder No he mirado a última hora Si los dos que faltaban Estaban Pero creo que ya Todos los equipos Están al 100% En los estadios ¿No? Que van a permitir El 100% de la entrada Por ejemplo Sabéis que este fin de semana Hemos vivido Las 500 millas De Indianapolis Buah Que pasada Ha empezado Es claro Pensad que Hasta los topes Que había 400.000 personas Pero no había 400.000 personas Creo que habían Puesto un límite Por encima De los 120 y tantos mil Pues la sensación Era de Dejaradas Vamos Que había 300.000 Pero esa era mi sensación Personal desde fuera A lo mejor me equivoco Pero Pero sí que es cierto Que el tema de la vacunación Que sigue a un ritmo Muy potente En Estados Unidos Va a permitir Precisamente La NFL Va a estar hasta arriba Yo también creo Que los estadios Van a estar hasta arriba Pues el tema Que yo me había guardado Era Yo creo que Le hemos dado paso A la gente Porque hace falta Paz ya Y salir de Rogers Pero es que No es poco Que Gutecus Dijera ayer Dijera ayer Que ellos No van a traspasar Bajo ningún concepto Aaron Rogers Entonces sigue un poco El póker Ya sabéis que A partir del 1 de junio Era más barato Traspasarlo Todo el mundo Estaba un poco Esperando al 1 de junio A ver si había movimiento Yo creo que ahí Gutecus Ha intentado Uno Cortar de raíz Todo rumor Y dos Tomar la iniciativa De nuevo Y dejar toda la presión En el lado de Aaron Rogers No vamos a volver a repetir Toda la historia Pero sabéis Mi tesis Bastante compartida Por vosotros De que Aaron Rogers Comunicativamente Ha jugado mal Toda la partida Y entonces ahora mismo Gutecus Con esto Digamos que ya es Oye oye Que te esperamos Que no es el No pasa nada No has querido No has querido venir A los voluntarios Es un dinerín ¿A quién le importa? Tú eres nuestro quarterback Te esperamos en unos días En una semana exacta Claro Y ahí es donde Si Rogers vuelve Pues se va a empezar A bajar todo el sufle Porque por mucho Si ya uno se pone El traje Tal y cual Siempre es más complicado De la cabeza De la gente Vamos a vivir lo mismo Que Seattle Javi Claro Y si Rogers no fuera Entonces es una guerra Pero quien la declara Técnicamente es Rogers Por tanto yo creo Que es un win-win Estamos hablando de estrategia Solo de estrategia comunicativa De la franquicia Y yo que en este caso Como Jones Aposté Casi porque salí escaldado Con lo de Russell Como tú dices Ponce Y dije Yo creo que esta vez No me la cuelan otra vez Este se queda Y terminan arreglándolo Y cada vez lo veo más claro El día 8 de junio Sí, sí, sí El día 8 de junio Es el día Los obligatorios Claro Si ahí no se presenta Es cuando todos Ahí es el día Claro De momento está De PM en Maui Junto al actor Miles Teller ¿Sabes? El actor de Miles Teller El protagonista de Weepleys Sobre todo con su pareja Estás con las parejas Y si les ves ahí De un fiestón de narices El tío está A gustito Disfrutando de la vida El actor que tú has dicho Coprotagoniza Con la pareja De Aaron Rodgers Exacto La serie divergente O sea La serie de películas divergentes Sí, sí, sí Pues no os digo más Así que nos vamos a quedar Cómo no Con las palabras benditas Del señor Javi Gómez Que ya sabéis Que le pone cierre Y cariño con esos sacks A cien yardas Y estamos Estamos pendientes Durante la semana Ya sabéis que estaremos ahí A través del canal de YouTube Y que nosotros Durante todo el mes de junio Os vamos a estar acompañando Con lo que vaya cayendo Que creo que queda por caer Así que Señor Javi Gómez Un abrazo enorme Gracias señor Luis Jones Gracias señor Iker Sagasti Nos vamos con los sacks El cierre a cien yardas Se lo pone Javi Gómez Y sus sacks ¿Qué tal chicos? Vamos ya con los sacks De esta semana Y empezamos Empezamos por los rizos De oro De la NFL Patrick Mahomes Sack Querido Patrick Querido Patrick Un consejo De amigo No gafes La temporada Resulta que el quarterback De los Chiefs Le han preguntado Y ha dicho que él quiere Acabar la temporada Con el anillo No Eso sería poco Con un 20-0 Es decir Ganar los 17 partidos De este año En temporada regular Y los 3 de playoffs Porque saltaría del bye O sea Es que estas cosas Patrick No se dicen No se dicen Esto es como Tocar la copa Antes de una final Así que amigos De los Chiefs Si tenéis alguna duda De que no vais a acabar 20-0 Ya no os queda ninguna Por haberlo dicho Seguimos Seattle Seahawks Sack Y por qué Un sack A mis queridos Seahawks Porque han preguntado Por Julio Jones Y quieren conseguir Su traspaso A ver Os lo explico Soy el único aficionado De la NFL Que no quiere ver A Julio O a Quintorris Como queráis llamarle En su equipo Pues depende Porque si yo fuera De otro equipo A lo mejor sí Si yo fuera de los Chargers Que me encantan Diría oye pues sí Si fuera de los Ravens Que me encantan Diría también Pero en Seahawks Creo que no tiene sentido Este equipo ha dicho Que quiere sobre todo Correr Correr Y correr Que quiere jugar Luego Mucho play action Y dejar pasar A Wilson Con la amenaza De la carrera Tenemos a DK Metcalf Acabamos de renovar A Lockett Tenemos muchísimos problemas De Salary Cup Y Julio cobra más de 15 millones Llamadme loco Pero papá Papá Sac No lo ve Baltimore Ravens Sac Mío No De Juju Smith-Schuster Que ha dicho Que su fanbase Es Pittsburgh Que él se ha criado allí Obviamente Y que por eso No fichó por Baltimore Su odiado rival Porque estas cosas En la NFL No se hacen Y lo dice el colega Que luego baila TikToks Sobre escudos De rivales Y mirad que a mí Como jugador Me encanta Lo que no cuenta Juju Y por eso le cae el Sac Es que él Ha renovado un año En Pittsburgh Muy cuco Para el año que viene Que ya se amplía el Salary Ya lo sabemos Más de 20 millones Llevarse una talegada Si le sale bien Y que pasa que en Baltimore Tenía que firmar Un año a la baja Es decir este Pero en un contrato De varios años O sea que tiene truquito Lo de no haber fichado Por Ravens Un abrazo Y más Sacs La semana que viene Vive la emoción Del fútbol americano En la serie ¿Qué os pasa? 100 yardas Tu podcast de fútbol americano Actuáis como si nunca Hubierais jugado al fútbol Esos tíos no valen nada Respiran igual que nosotros Sudan igual que nosotros Sigue con nosotros Todo lo que pasa en la NFL Apuesta en nuestra quiniela Entrenad dos veces al día Nosotros entrenamos Dos veces al día Con 40 grados Entérate de todas las novedades Disfruta de una nueva entrega Cada martes Desde las 6 de la tarde Las 5 en Canarias Quiero que os llevéis por delante Todo lo que se mueva Incluso a los árbitros Entra en la aplicación De la cadena SER En iTunes y en iVoox Y anota un título ¡Vamos! 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 ¡Vamos!